va chicos vamos con ninokuni estamos que tenemos que ir al templo este de los desafíos hemos ayudado a stele, hemos ayudado a rasid, se nos han unido en nuestro grupo ahí los tenéis y venga hay que seguir nuestra aventura y hay que ir al templo ese donde está el templo a ver aquí arriba ahí lo veis vamos para allá no está lejos está cerca bueno pues nos va a enseñar a luchar ahora ahora somos dos la chica esta estela y yo así que vale vale, vamos a dejar que le diga vale estela aquí vamos Vamos a sacar al cacharro este, este también hace un poco de daño, creo que esto va a ser más de magia, a ver centella descarga una energía causando daño eléctrico al enemigo 37, vaya leche le he metido, y el Oliver que la va a palmar, el tío inútil Ahora cogemos a esta, llegamos al pollo este Se ha acabado, bueno pues esto es una locura ahora eh, con dos, vale sube de nivel, carrapato, hemos cogido bananas ¡Gracias! 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 Vale, vamos a echar un vistazo a eso, que nos acaban de contar, cuando matemos al tigre karateka Bueno, ahora es mucho más sencillo, claro El bicho ese curando No veas como cura, ¿no? Ah, sí, sí, ahora nos podemos dedicar a dar cañita y ponerle en táctica a esta chica que cure Y ya está Vale, a ver, vamos a dar un vistacito a eso Amigos y unimos A ver ¿Cómo puedo ver? Impacto Velocidad de movimiento, velocidad de ataque Es que no lo veo ¿Qué es el problema? Pues no sé dónde se puede ver eso Bueno, a esta chica la vamos a dejar Esto Ah, ahí lo pone, lo veis, clases preferidas Vale, y como sé yo qué clase es Ah, mira, lo pone ahí Vale, vale, vale Y este es un mono y este es como una especie de guerrero Vale, 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 este es preferido de ella Y este, este que tengo yo, la Saturnina, esta no es preferido de ninguno de ellos Perfecto, bueno, pues bueno, se lo vamos a dejar porque tenga un par de ellos Y para adelante Ya sabemos más o menos cómo se maneja esto Venga, vamos a seguir Ven aquí Con la espalda Te vas a enterar Tú eres bandido A ver Buah, pues facilísima Dios, que leche lavado, ¿no? Vaya, vaya, vaya Que galleta, chaval Hasta que se sale Garrapato Garrapato un chainet Por aquí arriba, creo A ver, vamos a coger al niño Pero por ver el tema de las tácticas Tácticas Estilo libre Primeros auxilios Que supongo que será Que nos cure todo el rato O apoyo Y luego que entrara dentro del primer auxilio Bueno, vamos a dejarla en estilo libre Atacar al objetivo No, al otro objetivo no Porque no atacaría Atacar al objetivo del líder Y así los eliminamos antes Sí Esta sería la táctica buena Vamos a probar El nuevo hechizo De Del Menda Lerenda Impacto, a ver, a ver No, no, no Espera Hechizos Causas daño a un enemigo A ver cómo es Uy, que viaje Que poco crea, tío Con la mierda De la varita Tela, macho No eres tan paqueta Saca al otro y cúrate Que eres una paqueta calamar ¿Y ahora qué? Ah, uno de vida Vale, vale Venga, vamos a curarla Tanta que vaya tela A ver, chicos ¿Por dónde vamos? Es por aquí en medio Ahí lo veis Tanta que vaya tela ¿A que se come el farolillo El tonto este? ¿Por qué empezaste a ir a esta jornada En el primer lugar? La mayoría de las personas No se creerían de tomar a alguien Como Shadar Bueno Es mi mamá Tengo que salvarla ¿Tu madre? Sí Ella Ella murió Sabe la vida Pero Pero Míster Dripi Dripi dice Hay una manera Para ayudarla Aquí en este mundo Míster Dripi 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 ¡Gracias por ver! Pues otra historia Como siempre os la voy a enseñar ¿Dónde era? Aquí Bueno, tenemos varios Vale, esperar Vale, mirad Aquí tenemos el príncipe y el cobarde que os lo enseñé No sé si lo recordáis Pero bueno, lo vuelvo a poner Para que lo veáis un poquillo así por encima Si lo queréis leer ya sabéis Simplemente lo tenéis que pausar Vamos al siguiente ¿Verdad? 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 Y aquí está el segundo cuento Las ardillas y la zarza Os recomiendo que los leáis porque son bastante bonitos Yo ya me he leído tres de ellos Y hombre, están muy bien ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Aquí sería el tercero Cuando lo tengamos os lo enseñaré Aquí tenemos el otro ¡Gracias! Bueno, pues hasta ahí los cuentos Ya os he enseñado esos Vamos a guardar partida aquí Antes de entrar aquí A ver los desafíos Y bueno chicos, pues Vamos a entrar a esta zona El templo de los desafíos, vamos a ponernos con ellos Y los vamos a hacer En el siguiente gameplay, ¿de acuerdo? Porque no sé que nos espera dentro A lo mejor hay videos y demás Y entonces no queremos alargar como siempre mucho el gameplay Así que lo de siempre ¡Hasta pronto! Espero que os esté gustando Nos vemos en el siguiente gameplay ¡Adiós!